Por eso le cafe Vamos Este sí que llega a la portería, tío No jodas, no jodas No, 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 no Muy bien, José La bola hay que quererla, si no Segunda ya Vamos, vamos, vamos Qué bien Bien, bien Hombre No, no es para esto ahora, hombre, entra de atrás, coño, que no lo ve ¡Bien, Romira! ¡Fuera! ¡Eh, eh! ¡Listo! ¡Vale, bien, eh! ¡Eh, Romira! ¡Vamos, vamos, seguimos, va! ¡Vamos! Ya da los huevos, a los huevos ¡Los huevos! ¡Ahora, pero no ha podido jugar, eh! ¡Vengo! ¡Alex! ¡Vale, vale, con calma, va! ¡Molve! ¡Venga! ¡Josay, de cabeza! ¡Vamos, salve! ¡Pero sí! ¡Esta puta, de verdad! ¡Bien, bien, vamos! ¡Ale, salve! ¡Y salve! ¡Bien, bien! ¡Arbi! ¡Cambi! ¡Cambi! ¡José! ¡Salti! ¡Salti se ha jodido! Espera, espera. ¿Estás jodido? Sal ya, sal ya, ya. ¿Estás jodido, qué? Va, sur ya, Carlos. Dani, cambien al treco que se ha trencat. Y suba de atrás. Dale, dale. Un minuto, un minuto. Ya está, ya está. Gracias, va. Sí, ya va. Venga, Dani. Ay, no. Agustín. Agustín. Raúl, venga, paga. Volve, Agustín, volve. Volve, Agustín. Volve, Agustín. Vale, vale. Qué caro esto. Bien curado, ¿eh? ¿Qué le has hecho? Pues... ¿No te escuchas? El bisturí se ha cagado. ¡Hostia! La persona que no le he visto. Una que llega a la clave. ¡Especialmente, ¿eh? ¡Buena! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Hace buen momento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bombón! 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 ¿Alcohólico? ¿Te ha pasado Reflex? No, está muy frío. ¿Fríó? ¿Está frío? Está frío. ¿Dónde ha sido? ¿Por detrás? ¿Dónde ha sido? ¿Por detrás? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ve, Rubina, ve! Por el suelo, venga por el suelo, que se va a ir. ¡Vamos! 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 ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí, Pedro! ¡Armet! ¡Gambi! ¡Muy bien, Raúl! ¡Armet! ¡Im! ¡Nooo! ¡Que no juegue, que no juegue! ¡Muy bien! ¡Falta, Armet! ¡Muy bien! ¡Venga, va! ¡Venga, venga, saca, saca, saca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde vas? ¡Dócho capital! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Holy! ¡Oh, bien, muy bien!